Una alerta que hemos recibido el día de hoy en la mañana, tomamos conocimiento de que el centro de salud de Ileachín se encontraba completamente cerrado, sin atender a la población usuaria que incluso estaba esperando las afueras de este centro de salud. Un personal de la Defensoría del Pueblo se constituyó al establecimiento y efectivamente encontramos que este se encontraba completamente cerrado, sin ningún aviso que explique las razones por las cuales habían decidido no atender al público. Nosotros nos constituimos a la Dirección, a la Red de Salud de Pasco, que es de alguna manera de quien depende el centro de salud, y bueno, nos comunicaron ahí que se iban a averiguar estas razones, y al final tomamos conocimiento que esto se debía a que, al parecer el personal de vigilancia no había ido a laborar, a abrir la puerta del centro de salud, y todo el personal decidió sencillamente trasladarse a la Dirección Regional de Salud para que puedan hacer algunos trámites propios del establecimiento. Esto definitivamente es una vulneración al derecho a las personas a acceder a los servicios de salud. Nosotros nos contactamos luego ya con personal, con el director adjunto de la direza, con quienes hemos estado en el lugar, y hemos pedido que se restablezca la atención del establecimiento de salud, porque según el rol de turnos que tiene este establecimiento, el día de hoy en la mañana tenían que estar atendiendo 13 personas. No entendemos por qué habrían tomado la decisión de que todas las 13 personas se trasladen a la Dirección Regional de Salud para encontrar una solución al problema. Creo que lo más conveniente hubiera sido que un grupo permanezca en el establecimiento de salud para que pueda informar a la población las razones que estaban motivando el retraso en el inicio de las atenciones del día de hoy. Pero bueno, a la fecha ya se ha cumplido con restablecer este servicio. Nosotros queremos agradecer a los medios de comunicación quienes nos han alertado de esta situación, y bueno, hemos podido lograr que ya puedan empezar con la atención y que puedan las personas que están adentro pasar a recibir. Ni siquiera un comunicado. No, no había ningún comunicado, como lo digo. O sea, nosotros tampoco no entendemos la decisión de que todas las personas se trasladen a la direza para encontrarle una solución al tema. Y bueno, lamentablemente, hasta las 10 y 40 que nosotros hemos estado ahí, que es el horario en el que llegó el director adjunto de la direza Pasco, se encontraba cerrado el establecimiento de salud, pero ya a estas horas ya han iniciado con su atención. ¿La prestación para el personal? Nosotros están, bueno, se han previsto de alguna manera, o se han recomendado algunas acciones, por ejemplo, con la publicación de su rol de turnos en las afueras del establecimiento de salud, para que la población también conozca a qué persona le toca trabajar ese día. Lo segundo es que puedan determinar algunas acciones para evitar que el día de hoy, porque no saben qué ha pasado con el vigilante, que en todo caso puedan saber cuáles han sido las situaciones que han impedido que el personal de vigilancia se acerque para poder abrir la puerta al personal, o que trabaje en el turno noche, mejor dicho. Entonces, eso lo van a hacer. Han dispuesto de que hay un personal de vigilancia que se asigne momentáneamente al establecimiento de salud. Y lo tercero, hemos dicho algo muy básico, o sea, no puede haber solamente una llave que maneje el puesto de salud, ¿no? O sea, porque si el vigilante no está, o sea, sencillamente no se puede paralizar la atención al público. Deben ahí haber alguna estrategia que debe tener, pues, un respaldo, unas llaves de respaldo para que de alguna manera en una situación como esta pueda garantizarse que la atención no se interrumpa. Lo lamentable de que desde las seis de la mañana estaban niños, ancianos, cuando nosotros hemos llegado al lugar, efectivamente también hemos encontrado algunas personas que estaban sin atender y obviamente era la incertidumbre de ellas de saber si es que se iba a iniciar con la atención o no. Creo que ahí nosotros sí hemos sido bastante claros con el personal de salud de que ellos no pueden de alguna manera dejar o interrumpir el servicio sin una comunicación oportuna a la población. Creo que esto era entendible, se podía justificar, pero para eso se tenía que garantizar de que haya una persona que pueda dar la información adecuada. Gracias. Gracias. Gracias.